Porque queríamos hablar de un colectivo, el de los psicólogos y psicólogas de nuestra comunidad que están preparando las papeletas para votar, porque llega la hora de votar su junta de gobierno, el grupo de profesionales que rigen los designios de su colegio regional. Y tenemos la suerte de que un almeriense es candidata a vicepresidenta de este organismo. Está conmigo Isabel Fernández. Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. ¿Estáis en plena campaña electoral? Sí, estamos en plena campaña. ¿Y qué tal? Bueno, está siendo una campaña difícil. Llegar aquí ya ha sido difícil, porque tenemos una situación de falta de práctica en la democracia de nuestro colegio profesional. Eso está regular, ¿no? Bueno, sí, está regular. Realmente está regular, sí. Entonces, bueno, nos ha resultado muy difícil llegar hasta aquí y promulgarnos como una candidatura alternativa, y esto hace que estemos muy contentos, en realidad. Muy contentos y muy contentas. Esto para mí es importante. Por mi propia historia y mi propia formación, utilizo siempre el masculino. Pero es evidente que la psicología es una profesión femenina. Entonces, aunque yo esté utilizando el masculino todo el rato, quiero que, claro, que en mi cabeza estamos las mujeres. Yo conozco más psicólogas que psicólogos. Claro, sí. Y tengo más amigas psicólogas que psicólogas. Claro, porque somos... Que también los tengo muy buenos, ¿eh? También. Sí, 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 claro. Yo tengo compañeros maravillosos y compañeras maravillosas. Claro que sí. Es cierto, es cierto. Bueno, digamos que está la cosa regular nada más, pero vosotros precisamente os presentáis para cambiar y para que mejore la situación y para que mejore la profesión en general. Es decir, para que los colegiados, los psicólogos y psicólogas puedan trabajar en mejores condiciones, ¿no? Sí, sobre todo porque creemos que es saludable cierto ejercicio de la democracia. Y, claro, 32 años al cargo como que se pierde la perspectiva. Entonces, nosotros nos presentamos como aire fresco. De hecho, una de vuestras propuestas es acortar el mandato, ¿no?, de la Junta. Efectivamente, que máximo sean ocho años. También es importante el cambio de los estatutos. Los estatutos, tal y como están configurados, llegan viciados, lo que nos permite que en un determinado momento los colegiados realmente puedan ver respetados sus derechos. De hecho, a esta altura no tenemos el censo. A esta altura no sabemos cómo se hace realmente el voto por correo porque hace nada nos ha dicho una compañera que ha llamado y que le han dicho que el voto es ordinario cuando en la convocatoria pone que es certificado. Entonces, esta imprecisión permanente, esta indefinición, nos coloca en una situación de indefensión. Claro, porque no juegues con las mismas cartas que la otra candidatura. Efectivamente, no jugamos con las mismas cartas. Por ejemplo, el tema de la publicidad, de que en un determinado momento se potencie el que los compañeros conozcan a las dos candidaturas. Pues tampoco tenemos acceso a esto, no sabemos cuál va a ser el procedimiento a la hora de que podamos publicitar nuestra candidatura. Y todo esto viene después de una situación que ha sido la pandemia, que ha dejado a la profesión un poco tocada. Sí. Mira, el Cambiamos Contigo, que además me encanta el nombre y luego te cuento cómo surge esto, el Cambiamos Contigo se potencia en la pandemia, pero aparece antes. Nosotros empezamos a trabajar en 2019. Lo que pasa es que la situación de la pandemia... Frena todo. Claro, frena todo y además deja al descubierto todos los déficits que había en la gestión colegial. ¿Por qué? Pues porque empiezan a ofrecernos como voluntarios. Claro, cuando eres una persona, cuando eres un profesional que ya estás consolidado, esto te afecta poco. Pero los compañeros, por ejemplo, que estaban empezando, pues lo viven de una manera diferente. Entonces aparece ahí un movimiento que va más allá de la propia Andalucía oriental, sino que se extiende a toda España. Qué barbaridad. Hablame del lema. El Cambiamos Contigo tiene que ver por esta necesidad de cambio y de renovación que yo te comento que es saludable. Y también porque, de alguna manera, el estar tanto tiempo en el poder aleja a los compañeros que están en una situación de indefensión, de desánimo, de desafección del colegio. Y el contigo tiene que ver con que el cambio se tiene que producir entre todos. De manera que cada cual se responsabilice de la parte que le corresponde como profesional. Entonces, la idea, y por eso te decía que estábamos contentas, porque el colectivo está volcadísimo, no llegan mensajes permanentemente de que bien lo estáis haciendo. Qué bien, qué bien. Sí. Qué bien, ese apoyo siempre viene bien. Sí, y esa ilusión. Es como que hemos recuperado en esto la ilusión. Y aunque no supone mucho esfuerzo, estamos contentas en esa energía que transmiten los compañeros. Ahora, Isabel, del resto de la candidatura. ¿Quién es la forma? La forma, Mariela Checa Caruana, que es quien la lidera. Y después hay una decana por cada provincia. Celina Jiménez, que está en Granada. En Málaga, Eva Cabra. Y en Jaén, Irene Poza. Tenemos una configuración de formaciones diferentes, con trayectorias profesionales distintas y áreas de intervención distintas, que de esto también se trata. Eso enriquece, enriquece al grupo. Efectivamente, esto enriquece al grupo. Y después tenemos otro montón de compañeros que cada uno se encarga de una parte. Pues Oliver, que también está dentro de la candidatura, nos apoya con su buen hacer y su relación con las redes sociales. Tenemos un montón de compañeros en el grupo grande. Estamos 17 personas. Y ya, bueno, ni te cuento todo lo que hay alrededor en cada una de las provincias. Eso es maravilloso, ¿no? El saber que no estás solo, que no acudes a esta lucha en las urnas solo, sino que hay un respaldo, una masa social que te respalda. Eso es importantísimo. Las elecciones son el día 16 de diciembre. O sea, que estamos prácticamente a un mes de ellas, ¿no? Sí, estamos a un mes de las elecciones. Todavía nos queda mucho recorrido, mucho trabajo. Trabajar en el intrusismo, importantísimo. Vuelvo al tema de la transparencia. La opacidad nos mata y nos quita brillo. Y la indefensión que acarrea la opacidad es importante. Ya te digo, el defensor del pueblo dice, le insta al colegio en un determinado momento a darnos el censo, a proporcionarnos la facilidad para las elecciones telemáticas y que haya participación. Lo lógico, ¿no? Claro, o sea, lo que entendemos como un proceso democrático. Claro. Y como, en teoría, recogen los estatutos. Y, bueno, pues la respuesta es que no hay respuesta. Bueno, eso se combate con la participación. Hay que animar a los colegiados a que vayan a la urna y participen y pongan a disposición del colegio su voto, hacia una parte o hacia otra, ¿no? Y que elijan lo que quieren, ¿no? Efectivamente. Por esto, para nosotros, teniendo en cuenta las dificultades, la trayectoria y el modo en el que se ha procedido hasta ahora, las peticiones, por favor, a la urna, en presencial. Claro. Que esto sí que está claro, que así cada cual custodia su voto y sabe dónde lo coloca y sabe a qué... Con las dos formas de gobernar, la que ya se conoce y la que se propone por vuestra parte, pues que elijan con cuál van a estar más cómodos y más a gusto. Y cuál le va a venir mejor, ¿no? Claro. A la profesión y a su día a día. Claro. Claro. Porque el asunto no es qué propuestas tenemos sobre el papel, sino que el asunto es qué propuestas podemos llevar a la realidad. Hay veces que se están haciendo propuestas... El papel lo cuenta todo. Claro. Claro. A veces se hacen propuestas que sabemos que son inviables. Que rozan la ilegalidad, quizás, ¿no? Sí. Están en un espacio de, al menos, a legalidad. Es decir, como candidatura no podemos proponer convenios, subvenciones, etcétera, etcétera. Nosotros, por supuesto, que ni siquiera sabemos en qué condiciones económicas está el colegio, porque no hemos tenido acceso a esto, aunque hemos pedido información. Hemos pedido... Mandamos un montón de folios haciendo preguntas antes de la asamblea, con la idea de que tuvieran tiempo para preparársela y demás, de la última asamblea, el 16 de junio. Y no nos contestaron. Entonces, no nos dieron esta información. No sabemos en qué condiciones nos vamos a encontrar económicamente el colegio. Con lo cual, claro que hemos tenido contacto con instituciones a la hora de obtener beneficios para los compañeros. Claro que sí. Pero, si nos comprometiéramos algo que no vamos a poder, que no sabemos si vamos a poder, pues, realmente estaríamos faltando a nuestra premisa básica, que es ser claros, ser transparentes y ser accesibles. Bueno, pues, nos queda invitar a todo el mundo, a todos los psicólogos y psicólogas de Almería, en este caso, a que voten, a que elijan cuál es el camino que quieren para su colegio y que voten, pero que acudan a votar. Yo creo que es un ejercicio sano, ¿no? El de la democracia, el de poder elegir, utilizar ese derecho que tenemos a elegir. Y, bueno, Isabel, suerte. Muchas gracias. Estoy segura de que la vamos a tener. Ya nos contarás. Claro. Más que nada porque tenemos el apoyo de los compañeros. Efectivamente. Y de las compañeras. Entonces, yo estoy segura de que la vamos a tener. Bueno, pues, el 16 por la noche o el 17 me llamas y me cuentas. Yo te llamo y te cuento. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Isabel. Gracias a ti. Y un saludo a todos los compañeros del gremio de la psicología que nos puedan ver.